hola play buenos días aquí andamos activado ya los labores del día más atlán sinaloa porque hoy me toca ir a angostura vamos a ensayar vamos a ensayar con josé manuel entonces como inauguré la camioneta voy a aprovechar que voy al rancho voy a aprovechar que hubo una fiesta voy a aprovechar que voy a ensayar y voy a aprovechar que voy a visitar la familia para allá porque como saben o como no saben algunos yo dependo haya angostura mi familia depende de angostura me pasó una angostura toda mi familia mis abuelos entonces vamos a aprovechar la vuelta vamos a echar la vuelta la familia vamos a ir a una fiesta vamos a ver los vibradores vamos a ensayar entonces quise grabarles lo que hago para ir a ensayar con josé manuel no para que vean todo el trayecto que se hace de que más es la angostura en la camioneta son tres horas en camión son cuatro o cuatro horas y media dependiendo del chofer del camión también uno a veces cuando va de apuro cuando no lleva mucho tiempo le mete la pata a la camioneta también y hacemos dos horas hasta menos no digo cuánto porque van a decir este bueno tiene cuidado pero también a uno le gusta el adrenalino ustedes saben cómo está hecho pero ahora vamos con familia y entonces vamos a ir despacito y le voy grabando el trayecto voy grabando el camino le voy grabando también allá cuando llegue cuando lleguemos a ensayar y le voy a grabar también quiero que vean lo que es un día ensayo pues lo que es un día ensayo lo que hacemos un día ensayando con josé manuel cómo ensayamos qué hacemos para qué bueno para que vean ahí lo que hacemos en un día de ensayo lo que hago el camino lo que hago el trayecto lo que hago en la autopista todo el show ahí se lo va a grabar espero les guste el videíto porque venimos aquí a cortarnos la greña un poco porque como les digo vamos voy a una fiesta también aprovechar voy a la fiesta entonces pues que cortamos la melena y razonarnos entonces aquí venimos a tratar de ver un poquito no tan feos esperando que me abra el güey este que me corte el pelo no me abre yo creo que no está se le olvidó la cita no sé dije que a las 11 yo también madrugué pues son las 10 58 pero yo creo que lo voy a pitar a ver si sale a ver si me abre el güey me corte la barba esta ya traigo más chueca que la verga mira la corto más chueca que la chingada porque me la corten o el pelo también no me abre no me voy a ver hasta que hora me abre este güey ya vamos a chanza porque faltan dos minutos para las 11 listo ya nos sacamos punta vamos a agarrar camino vámonos nos vemos en la angustura vamos a agarrar camino y ¡Gracias! 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 El día siguiente. ¿Qué onda? Buenos días. Aquí venimos ya a ensayar porque anoche, llegamos con Mazatlán y descansó un rato. Nos vemos, ahorita son las 9 de la mañana y voy para allá para el ranchito Angosturo y andamos a ensayar. Vamos a las 10 a ensayar y aquí vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta es la entrada a Angostura Sinaloa Place. Para que vean nomás. Que chulada. Algo bien. Como dice ahí. Angostura. Bienvenidos a Angostura. Para que vean. ¿Qué lado más caligüena? Que me ve que sigo ando al ranchito. A aquel ranchito. Aquí por Angostura está. Vamos a desespero. Ahorita vamos a llegar a Quicho donde falleció Ariel Camacho. Lo voy a grabar. Ahí en la próxima curva. Donde fue el accidente. De Ariel Camacho. Ya casi llegando a su rancho. Aquí ya para llegar. Vamos a ver. Aquí me abrieron. Ahí está. Ya me abrieron. Ahí vamos a la casa de José Manuel. Aquí vamos a ensayar. Aquí vamos a la casa. Aquí vamos a la casa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no me quedó en un camión y llegué a pasar, y ahí para acá pero yo me quedaba aquí pues es sorpresa ay a ver con decirlo a la cintana ay 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 te quería pegar el perrito de vuelta ¿cuál perrito? en la perrita en la perrita esto es más barrio esta la mala laica o lo que sea mira, viste para ti, para yo si para cojarte vamos o no ya esas empresas son subidas y y para largas pero para el negocio campeón que la la playa chiquita del face ¿quienes al face? la coraje y humildito no hay que decir de talento eso no sabe lo que hay dime comida por favor que me nutre la correa y te lo pongo no puedo así nadie le daba la comida así me daba la comida así me daba la comida así me daba la comida no lo he visto también ya le daba el trabajo es que es loca pero le daba la comida ya me daba la comida antes le daba con quien mentía ya no le daba tampoco no, no le daba la comida no le daba la comida no le daba la comida no lo se lo he visto ya cara se dijo epoja no le pude pegar sola no le pude pegar sola a ella no le pude pegar sola no le pude pegar un rayito de sol porque se derrite la parte 嚇cida Ecolizarnos Que andaban fleo a ensañando Que andaban ensañando Ahí te voy a echar una feria majevito Vámonos pa' Dice que es buena suerte Es buena suerte echarle dinero Es buena suerte echarle dinero Porque si le echas tu dinero Mira te sale Esta traiga la hilera te la ganan a un otro Es rojo por el hombro Mira si hay carichado Esa es la que es mi cuñado Te mandan Hola hermano Usted se va a casar con ella viejo Mira chico la buena hilera Toda la grabadera que traigo Traete un 6 viejo No se ha bajado para que si le tragas eso se derrite Mira la piel Mira la piel Mira blanca No lo tengo que hacer en dos o en una mano De la mano Que bueno es Te agarrenme la toro Este carro se llama Jaime Móvil Jaime Móvil se llama este 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 Móvil 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 se llama Móvil se llama este Móvil se llama este